El Gryff Grifter tiene 1554 horas El Daimon, deja de llenar, Daimon no es el de los 1500 No, no, Daimon tiene 257 Pero es el que nos hizo mas daño, la pasada Y el Martin, el Martin no puedo ver lo que tiene Pero el que mas tiene es el Gryff Grifter Este güey tiene 1500 Seguirá cabrón Buena güey, buena güey Muy buena Muy buena Esa es pinche pendeja negra El grister, el grister es el c***o wey, yo tengo pendejo, no estoy haciendo nada wey Otro, no, ya, ya me enterne Yo estoy pegando wey, no tengo, no tengo ya carga, la maldita estoy pegando Buenisima wey p***, escuchate que mamá Mientras cuño me aguanto, vamos a un vistagano No, 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 o sea cálmate, no, cálmate, guárdate, guárdate Jala al negro, jala al negro, jala al negro Ya no, ya está, conmate, conmate, conmate No, no, ya está, jala Otro ataque ahí wey, boomer Buena cabrón Buena Espito, espito Fueno man Fuerzo Geez Ubene Silenza hä Quintín Fueno notebook Ya jugó, ya valió Ya Tu madre Ya van a hacer Rage jajaja jajaja pasado de verga queda martin si vamos a esperar a ver si no hace rage y si no ya nos vamos el puto se va a salir el pinche charger estuvo perfecto wey yo ni sabia que el charger era mal scu porque salva a tiradillo ahi pum que llega el charger y tambien mete a otro mamalo y lo lo smoker salva al otro puñe jajaja jajaja